Mi nombre es Ruth Bello, soy docente del programa de enfermería y acabé de tener la experiencia de una movilidad académica. Viajé a la Universidad Bernardo Higgins en Santiago de Chile. Me parece una experiencia enriquecedora en lo personal y en lo laboral. En lo personal porque es un estímulo que rompe con lo cotidiano que normalmente hacemos con nuestros estudiosos. Pero también es importantísimo porque nos permite evidenciar y contrastar la labor que desarrollamos con nuestros estudiosos con la labor que otras instituciones pueden estar desarrollando. Y la experiencia fue excelente. Nos pudimos ver que estamos actualizados, estamos hablando del mismo lenguaje, estamos formando enfermeros para un mundo globalizado. Fue muy bueno.